El desayuno es una comida muy importante, especialmente para niños y niñas, ya que les aporta entre el 20 y el 25% de sus necesidades calóricas. Sin embargo, hay muchos niños y niñas de familias vulnerables que o bien no tienen la posibilidad de hacer esta comida o no pueden hacerla de la forma más adecuada. A través de la campaña Desayunos y Merindas con Corazón, el Grupo Auchan y Cruz Roja Española se han aliado para atajar esta situación. Facilitando a estos niños y niñas los desayunos que tanto necesitan para su desarrollo.